Gira, gira Hoy es día de sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Hoy es día de sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira Hoy es día de sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira Gira, 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 gira soy Gira, gira